La Fiesta de la Vendimia de Curicó celebrará en grande su aniversario número 30, congregando a una parrilla de artistas nacionales y un espectacular invitado internacional. El viernes 18 de marzo llegarán al escenario y Yapú, con más de 40 años de premiada y reconocida trayectoria, y clásicos como Lejos del Amor y Vuelvo para Vivir. Y Yapú, traerá todos sus éxitos con raíces en el folclor de nuestro país. Stefan Kramer, el comediante más exitoso de Chile, llega a La Fiesta de la Vendimia. Camaleónico y sorprendente, Kramer dirá presente en este aniversario con un show espectacular. Tomo como Rey, el baile y la fiesta llegan a La Vendimia, con los máximos exponentes de la pachanga y música pensada en la pista de baile. Tomo como Rey. El sábado 19 de marzo será el turno de Ana Tiyú, una voz y propuesta musical inconfundible en Chile y el mundo. Un artista que recorre el planeta con su música llegará a Curicó con un show donde repasará lo mejor de su discografía y sus poderosas letras y melodías. Pedro Ruminó, vuelve por su revancha. La dosis de humor correrá a cargo del comediante más crítico y contingente del país. Quien subirá al escenario y hará reír a todos con una verdadera radiografía a nuestra cultura y país. Alex Subago, desde España, llega el invitado internacional con éxitos como Aunque no te pueda ver, me muero por conocerte y muchos más. Alex Subago, el artista que encantó a todos los chilenos, vuelve al país directamente a la fiesta de La Vendimia de Chile en Curicó. Y para el gran cierre de la fiesta de La Vendimia 2016, contaremos con la presencia de Cachureos, inolvidables personajes, canciones y la presencia de Marcelo en un show pensado para toda la familia. Pues Cachureos va a comenzar. Y en la animación, la número uno de los estelares de Canal 13, Diana Boloco. La reina de Chile y el mundo, la gran Cecilia Boloco. Y el conductor que recorre Chile y Latinoamérica con lugares que hablan, Francisco Saavedra. Fiesta de La Vendimia de Curicó 2016. Fiesta de La Vendimia 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 de la V